Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy Os vengo a presentar el vídeo que estáis a punto de ver Hoy os traigo un vídeo que, canelita en rama Vais a ver un pequeño resumen del Torneo de CryptoSoccer de Youtubers Que se jugó hace poco, tenemos a cracks Como Naruk, Maxmar, Kyoji-san Un montón de gente que estuvo jugando el torneo Y al que pudimos enfrentarnos Vale, y lo vais a estar viendo ahora mismo Todo resumido en este vídeo Así que, espero que os guste mucho Y vamos para allá Tenemos ya por aquí el juego Vamos a ver, que nos compramos Bueno, que coño, voy a comprarme todos y luego ya elijo A ver, quien está por aquí Maxmar, Naruk CryptoVenezuela Kogisan, ojo, tenemos Toti Itzlerion F de Flash, que es el de Gameplay y Books El resto, hay muchos que no los conozco Uy, el de Gameplay y Books Le voy a meter la tunda de su vida Chaval, venga, a tope, chavales Vamos G de 7 Literalmente G de 7 Voy a cerrarme esto porque tengo un frío que pela Uf, estoy nervioso, eh Pues vamos a ver que se puede hacer A ver, a ver como va la cosilla Hemos practicado, hemos estado toda la noche dándolo todo Ahí, no hemos dormido Hoy no hemos dormido, hemos estado practicando Pero a ver que tal se da Vale, vamos para allá, chavales Puff, a ver que se cuece Pum, pum, pum Saca el, saca el Vale, vamos a jugar con el rebote A meterle un tirito por ahí así, tontorrón Y que vaya a la esquina Esta me gusta Esta me gusta Y se la dejamos bien colocadita Como a mí me gusta, chavales Mmm, esa la ha tirado buena, eh Esa la ha tirado buena Dorrego ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Cuéntame un poco más Háblame de ti Cuéntame de ti Enamórame Te deseo, Dorrego Qué bello eres Qué lindo Habla de mí en tu canal Mmm Te has jugado la vida, eh, chaval Vale, aquí tenemos para meter gol Por favor, voy a intentar meterlo Ay, mi madre, Dorrego Buscando el ángulo perfecto Está buscando el toque gol Está buscando el toque gol Le quiere pegar con chanfle Con un costado ¡Oh! ¡Ah! Qué pena Qué pena el rebote ¡Ii! Se ha quedado a puntito Qué mal lo he calculado Pero bueno, no pasa nada ¡Ii! Se detuvo en la borde En el borde de la portería ¡No puede ser! ¡Oh! Ahora va a meter el rebote por ahí ¡Uf! Se ha quedado el rebote tonto, eh ¡Ii! ¡Ay! Le faltó vaselina, papá ¡No entró! ¡Le faltó vaselina! Vale, vamos a jugar tranquilitos Por ahora parece que vamos bien Vamos guay Vamos tranquilos Tenemos la delantera del partido Vale, esta la deberíamos meter Vale, gol Tranquilamente Tranquilos ¿Cómo se dobló ese balón? ¿Cómo? Agarró ahí ¡Ah! ¡Ah! La metió completa Y ahora vamos a jugar Cerdos Como nosotros sabemos, ¿vale? Somos puto Senegal O sea, somos puto Senegal No podemos perder Tenemos el equipazo del año No podemos perder Eh... Venga, vamos a meter un trito así ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo iba eso, eh? Duerme si te lo mete Epa, cuidado Señores Condorrego Prohibido dormirse Si te duermes Te lo mete Chaval Vale, esa no está mal Y yo creo que si la tiro Más o menos recta Un pelín curvada Pero recta Entra ¡Ish! Casi, casi, casi Le hemos tirado al portero No está mal, no está mal Creo que ganamos, eh Eh... Venga, vamos a tirarle esta así Porque esto ya está hecho Vale, primer partido Estamos bien, chicos Primer partido Estamos bien Vale, buen gol Hemos metido Vamos al siguiente A ver qué tal se da Vamos con Senegal Como siempre Senegal La patria representando Vamos con el 1-3-1 Y vamos a ver qué tal se da este Esta jugada creo que era buena En mis tiempos Vale No tenemos prisa Estamos bien colocados Y me gustaría Bajar un poquito Con los defensas por aquí Y colocarnos un poquito Tranquilos, vale ¿Nos podría meter gol? Creo que es difícil que meta Tiene que tener un muy buen ángulo ahí Vale Y nos la ha dejado bastante Más o menos bien Podríamos decir, ¿no? Creo que ahora le metemos Con este para atrás Por ahora Vamos a jugar tranquilitos Como os he dicho Y creo que es imposible Que meta O sea, por este agujero No me jodas Por aquí no cabe la pelota Estamos jugando muy cerdos He de decirlo Aquí tenemos una oportunidad Buena para meter gol Así que vamos a intentarlo Pero más o menos recto Entra Y... Qué pena Uy, uy, uy Con el rebote Este hombre, ¿quién es? ¡Ay! 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 ¡La que has liado! ¡Ay! ¡La que has liado, compañero! Pero mira, ya va Espérate, 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 Regolazo ¡Dorrego! Diciendo Aquí me quedo yo, papá ¡Dorrego! Diciendo ¡Ay, mi madre! Estabas aquí dándolo todo Vale, 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 vale Así me gusta Un poquito más así ¡Uy, qué buena va! ¡Ay, el pelo, chicos! Y ahora se la hemos dejado a huevo Ah, no No, porque está encima de la pelota ¿Qué pasa ahí? Señores, ¿y el balón? ¿Dónde está la pelota? ¿Y la pelota? Se la dribló ¿Qué ha pasado? ¿La pelota se nos ha ido? Chavales, ¿la pelota dónde está? ¿Ha desaparecido? ¡Ay, ay, ay! Pueden pasar cositas aquí Puede salir muy bien o muy mal Le ha salido mal Le ha salido mal a este hombre Está llorando en su casa Lo siento, Fedeflash Es antideportivo si la metes, Dorrego Dorrego Si la metes, estás antideportivo, men Si la metes, estás antideportivo Estás antideportivo ¡Dorrego! Bro, a ver, te van a afunar Te van a afunar Te van a afunar Gol Vale, vale, aseguramos Venga, vamos a buscar el segundo gol El tercero ya así en plan ¡Uy, al palo! ¿Cómo tiramos? ¡Con definición! Nos lo jugamos aquí con todo Sí, señor Sí, señor Chavales Y hemos ganado Estamos en horario familiar, señores Por acá en parte de Latinoamérica ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? Bueno, bueno, bueno Ha sido un buen partido Buen partido Bien jugado Pero bueno, definitivamente Un gustazo haberlos visto Enfrentarse ustedes dos Esperamos que en un futuro Nos podamos juntar nuevamente A seguir derrochando calidad Lag y fútbol Vale, chavales A ver si empezamos primero Vale, empieza él Pero tampoco tiene mejor formación que yo La intentamos meter por ahí Yo creo que es ser unos jugones Pero aquí hemos venido a jugar ¿No, chavales? Lo se encuentra en vivo Y está practicando Tiene como tres horas jugando ¡Oh! ¡Pega al arquero! ¡Rebota con el poste! Iba envenenadísima Iba envenenadísima ¡Qué jugones que somos! ¡Cómo nos gusta el riesgo aquí! Puede metérmela, eh ¡Uff! Se me ha cerrado, eh Se me ha cerrado Se me ha cerrado el culo ¡Ay! Vale, vale, vale ¿Cómo estamos jugando aquí? Con rebotes de jugones ¡Rebota con el defensa De tío Diamond! ¡Qué cerca! No tenemos prisa por ganar Así va bien, yo creo ¡Ay! Me he pasado tres pueblos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué caramelito! ¡Qué caramelito me has dejado, Diamond! ¡Le dicen Dorregol! ¡Gonzalo Dorregol! Vale, vale Primer partido estamos bien Primer partido ¡Niquelao, eh! Canelita en rama ¿Saco yo primero? ¿Os ha sacado yo primero? Pues Defendemos aquí un poquito Tranquilamente Nos colocamos Eh, aquí jugamos tácticos Ante todo, eh Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Pues meterte una pedazo de hostia Al jugador Vamos a jugar tranquilos Un empate es buen resultado realmente Vamos a meter ahí A ver si sacamos el balón Que Dorrego está consciente de esto Y por eso arrancó Defendiendo todo el partido Me parece que está buscando Descaradamente el empate ¡Qué cerdos! ¡Oy, oy, oy, oy! La que hemos liado ahí Puede ser hasta un autogol Que quiera presentar el Dorrego Pero que lo haga el mismo tío Diamond Un mal espectáculo del fútbol acá Está Nos estamos dando cuenta De todo lo que estamos viendo Yara, puedo meter un tiro Que si le meto un pelín de rebote Yo creo que entra Que me está temblando Pero bueno La dibujo con el dedo ¡Se quiere pegar! ¡Del palo! ¡Del palo, papá! Vale, vale Era buena la intención Era buena Me falta todavía calcular un poquito bien Eh... Los tiros, por así decirlo Las trayectorias Pero más o menos vamos bien, yo creo Hostia, qué mal ha salido eso Bueno, del todo Tenemos a los defensas por ahí puestos Le voy a sacar al portero, chaval ¡Oy, va! Qué mal nos ha salido esto, ¿no? El tío Diamond le dijo Con un culazo Lo rebote Y lo manda al otro lado De la cancha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la bola? ¿Qué ha pasado con la bola, chavales? ¿Está teletransportado, no? Hay que haber fallito técnico Vale, un empate ¿Qué quiere decir esto? Que si el próximo partido Lo empatamos Ganamos nosotros Vale, empieza él Vale Vale Vamos a meter el tiro Estoy jugando súper cerdo, tío Estoy jugando súper cerdo, tío No me siento bien conmigo mismo, chavales Hablamos de Cario ¿De qué hablamos? Porque de verdad que ¡Ay, mi madre, tío! Diamond se viene con todo ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Aguantamos un minuto Intergol Porque aquí somos jugones ante todo Dorrego tiene Tiene el ángulo Pude hacerlo Puede venir Dorrego Y callarle la boca a todo el mundo Para que vean cómo gana el antifútbol Cómo gana Juega el ángulo ¡Gol, gol, 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 gol Señores, gana Dorrego Algunos comentarios, señores Que tengan que decirle a los espectadores de acá del partido Muy buen partido Lo hemos dado todo Es cierto que hemos jugado un poquito defensivos No vamos a engañarnos Pero Estamos jugando con Senegal Es un equipo rocoso ¿Cómo estás, Dorrego? ¿Preparado para el segundo encuentro? Te quedan Estamos, estamos listos A ver si va mejor este Vamos con todo Perfecto Vale, ahora sí que vamos a empezar haciendo la cerda, tío En plan No queremos sorprender a nadie Ya saben cómo es nuestro juego Antes nos hemos precipitado Jugada cerda, exacto Hay que posicionar bien a la defensa Consalito, Consalito No está aprendiendo nada del partido pasado Te falta ataque, te falta ataque Sí, la podemos meter Y la meto más o menos Así Para que vaya para el lateral, ¿sabes? Uy, 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 uy ¿Cómo juega este hombre, eh? Pues voy a recolocar mi jugador, eh Yo me lo recoloco Eh, como nadie, eh A ver Dorrego no cambia la táctica Empezó Con tres abajo Lo logró mover Ahora solamente tiene uno Esperemos a ver si ataca ¿Así? Venga, voy a intentarlo Uy, no es mala, eh No es mala Estamos muy bien colocados ahora Dragon Creed tiene oportunidad Queda un minuto, 30 segundos 29, 28 y contando Busca, quiere jugar el ángulo con la pared Quiere buscarlo ¿Cómo se le hizo el mango? ¿Cómo se le hizo a Naru? Juega, pasa la media cancha Y rebota en uno de sus mismos jugadores En la entrada del área Cuidado Dorrego tiene tiro franco Araco Uh, tiro franco Dorrego 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 Estamos bien Ahora jugamos defensivo Como sabemos A perder tiempo A jugar cerdos O incluso podemos intentar meter gol La subo un pelín Yo creo que si la subo ahí entra No, no ha entrado No ha entrado, no ha entrado Pero bueno, da igual Está hecho Vale Segundo partido ha ganado Se acaba el partido Gonzalo Dorrego Quemando tiempo increíblemente Le gana una por cero a Dragon Creed Venga, venga Está tenso el ambiente aquí Que esto hay que ganarlo, hombre Pero está buscando la ofensiva Mira como cuadra con el medio campo Buscando jugar con el ángulo Oh, pega del poste Que entre defensa en el área Atento a esta que puede ser buena ¿Esta puede ser buena? Uy, 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 uy Qué buenos que somos Uy, el rebote tranquilo Saquen el chipote chillón, papá Y bueno, saquen la pelota de ahí también Uy, va, no Esa es buena, la puede sacar bien, eh Si la tira bien, la saca Si la rebota bien, la saca, creo Pero tiene que rebotarla muy bien Uy, qué nivel de despeje Papá Torrego, qué harás para despejar Qué harás para despejar Señor, qué nivel El señor Kenny Campana Viene, despeja La de la esquina A ver qué hace el Tito Román Uy, me va a mover el jugador No te ha salido muy bien la jugada, eh Chavalín No te ha salido muy bien Vale, esa la hemos puesto muy bien La hemos puesto muy bien ahí La hemos puesto perfecta Se puede venir gol en los últimos minutos Tanto suyo como mío Yo tengo miedo ahora mismo Yo tengo miedo Uy, uy, cómo avanzo Vale, no puede meterme No me quemes tiempo Me va a quemar tiempo Porque yo soy un cerdo Y me lo tendría totalmente ganado ¿No lo va a hacer? Pues te la juegas, eh Nada, va a quemar tiempo Va a quemar tiempo No, me ha dado No me ha dado tiempo Bueno, un empate hemos rascado Esa, bueno, no está mal Con un rebote puede meterme Si ve el rebote Lo puede meter O así también la puede meter bien Yo creo, ¿no? Pues no lo ha metido No lo ha metido, no lo ha metido Menos mal Menos mal Uy, 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 uy Que se le complica la cosa a este hombre Se le ha complicado La tiene Dorrego, la tiene Dorrego Que me perdonen el eructo Tengo gases De la cerveza Aquí en el área Dorregol se nos ha caído Se nos ha caído un mito, chicos Se nos ha caído un mito La que... Que pecho frío, chicos Que pecho friada con Senegal Este es tu ídolo El mío no lo es Vaya regalito de Navidad La hemos hecho, chavales Esta la puede meter, eh Si la mete bien el efectillo La podría haber metido, yo creo Era chunga Pero podría haberla metido Nos colocamos ahí un poquito Vale, nos colocamos Hay que rascar el empate Ahora vamos a rascarlo, tío No tengo portero No tengo portero Despejamos a la banda, ¿no? Despejamos a la banda Aquí no estamos para Hacer jugadas extrañas ni nada Aquí rascamos el empate Después de la que hemos fallado Lo rascamos Quiero asegurarla Va por el empate Va por el empate Quiero asegurarla Quiero asegurarla ¡Oye! Se repite ¡En la gol! ¡En la gol! ¡En la gol! ¡En la gol! Perfecto Buenísimo Gracias, Dorrego Muchísimas gracias Muchas gracias Nos vemos Gracias a todos Por si acaso Voy a darte zapatillas Hasta estar colocado De ti Tú estás jugando Al pilla pilla Y yo me he tragado Otra pilla Porque hay muchas veces … Gracias.